A continuación nos va a dirigir la palabra un histórico legislador del peronismo, 23 años como legislador, senador, mandato cumplido y actualmente director ejecutivo de la Escuela Sindical Lorenzo Mariano Miguel de la Huatre. Habla el compañero Oraldo Britos. Cuando uno ha abregado en este movimiento peronista, casi cuando va a contar historias como un narrador, viví parte de la década infame. Conocí adversarios políticos de buena calidad que también me enseñaron. Pude estar con Perón en su regreso. Pude participar en los debates, en las discusiones, en aquella discusión tan importante para devolverle el uso del uniforme cuando iba a regresar. Fue importante también devolverle algunos de sus bienes. Pero para mí como trabajador lo más importante que conocí en ese hombre fue todo lo que nos legó. A mí me llegó dolorosamente lo que pasaron en el video, porque yo estaba presente, era senador. Y fui junto con Vítel y una mono a la casa del doctor Balvin, a La Plata, agradecerle ese gesto que había tenido para con Perón. Pero Perón, si uno lo quiere conocer, tiene que leer el discurso del 2 de diciembre de 1943. Cuatro días antes se había hecho cargo de la Secretaría de Trabajo. Y nos decía qué quería para el país. Y lo dice también cuando habla en la Universidad de La Plata, en aquel que era casi un discurso de defensa nacional. Y días después, construye el Consejo Nacional de Postguerra, en 1944. Y une todos los partidos políticos. Por eso cuando a mí me cuentan algunos, dicen, no, era un Perón el que vino después y era otro Perón. Era el Perón de siempre. Él creyó en la unidad del pueblo argentino. Es cierto que tuvimos muchos aciertos. Y es cierto que también nos equivocamos muchas veces. Pero nosotros, los trabajadores, sentíamos tan profundamente su presencia porque a través de leyes nos dignificaba. A que el decreto 23.8.52 que establece la asociación sindical, que es la 23.5.51 actual, que cada vez que había un gobierno militar la dejaban sin efecto. Es decir, le da derecho al sindicato, le da fuero al trabajador, al dirigente gremial. Yo en mi pueblo, cada vez que teníamos un problema, figuraba, había en el diario dos cabidas. Sociales, los que viajaban, y policiales. Yo figuraba siempre en policiales. Pero Perón me había dado fueros, pero esos fueros no existían. Porque aquel de la caída de Perón había dejado afuera los fueros que yo podía tener. Pero no da más a los trabajadores. Pero no da las 14.250 donde podemos discutir nuestros convenios. Perón en su tercera presidencia, nos da las 27.44 del contrato de trabajo. Y nos convoca a Olivos. Iba con los tres compañeros senadores que eran de la parte gremial. Y el doctor Bill Mette desaparecido, que era el doctor Oscar Centeno, autor de esa ley. Y nos hablaba Perón, y eran 315 artículos. Y recuerdo perfectamente cuando él le decía a Centeno, vamos a agregar uno especialmente para la mujer, que es la parte séptima de esta ley. Y ahí nos contó que había habido un congreso en París, la obstetricia, donde había que darle a la mujer en el trabajo ciertas cosas que no se les reconocían aquí en el país. Los 45 días antes de la aparición, y los 45 días después. Nos hablaba el congreso, yo le decía a los muchachos, porque nosotros le decíamos carillosamente, el viejo, como dirán a mí ahora. El viejo nos dio una charla sobre la obstetricia, y yo le decía, lo único que le falta es que sea también partero el general. Pero todo era así en él, en los detalles. Fíjese, cuando yo ahora por la auditoría me entero que tenemos 18 millones en la Argentina de subsidiados. O sea, todos esos planes de trabajar, ¿y saben por qué es eso? Por mala gestión de este gobierno. Porque gestionar, gestionar es dar trabajo, dignifica. ¿Sabe qué hizo Perón cuando entró en el 46? En el 46, en Navidad, hizo hacer 3 millones de pan dulce, 3 millones de botellas de sidra, 5 millones de juguetes, y se distribuyó a los 600 mil desocupados que había. Pero eso lo hizo en el 46 y en el 47. En el 48 teníamos cero desocupación, y cada mango que nosotros ganamos, ganaba un peso también el patrón. Es decir, eso es gobernar. Por eso nosotros somos los agradecidos de Perón. Nos cuesta ahora vivir cuando vemos que conocemos los dirigentes por la televisión. Yo tenía derecho en la unidad básica de mi barrio a discutir. Y discutíamos también en el sindicato, y en la CGT. En todos los lugares discutíamos y nos poníamos de acuerdo. Yo discutía con mis adversarios, pero también aprendía de ello. Porque la política sirve para construir un país, pero tiene que ser una buena persona, tiene que ser honesta para caminar cuando termina por las calles, con la frente bien alta. Yo acá lo veía al doctor Rodolfo Decker, 95 años, creador del Partido Laborista. Creador del Partido Laborista. Las 14 provincias, en ese tiempo no había celular. Habían pocos, la mayoría de los medios eran a sangre. No había tantos coches. Yo cada vez que le pregunto, digo, ¿cómo carajo haría para recorrer las 14 provincias y finalmente obtener los resultados que el general quería? Por eso, compañero, esta cita, de la cual yo estoy muy agradecido del Momo, que me haya invitado a que también cuente yo la historia, conociendo a esta gente que ha hablado, que son amigos nuestros, que no piensan como nosotros, conociéndolos al senador Sanz, que es amigo, porque yo era amigo de los radicales. Yo le decía, compas religionario cuando hablaba, porque lo sentía así, porque la causa de ellos también era legítima la lucha, como la nuestra, pero teníamos que abrevar de cada uno de nosotros para hacer lo mejor para el país. Yo cuando por ahí me dicen, mirá el aguinaldo, el aguinaldo lo hizo Perón con el decreto 33.302 y con el mismo decreto dio el salario mínimo vital inmóvil. Entonces, conozcamos un poco de dónde venimos, porque a los jóvenes no les contamos la historia. Tony Poitier y Goyen, que yo presumo que es la caída de él. En 1928 nos dio las ocho horas la ley 11.544 y cayó y llegó después, porque evidentemente no lo aceptaban los que explotaban la gente, que la gente tuviera ocho horas de trabajo un trabajador. Hay que conocerlo, hay que valorarlo. Hemos perdido miles de compañeros en esta lucha. Entonces, yo hoy en este recuerdo de Perón tengo simplemente que decirle gracias general. Gracias porque habían pasado muchos años y no nos tenían en cuenta. Yo vi trabajar a mis padres, vi a mis abuelos, vi a mis tíos. nos conformamos con la casa de barro, piso de tierra y techo de caña con barro. Y tomamos el agua de la sequía. Porque la distribución hasta ese momento no se había hecho como se tenía que hacer. pero no era únicamente porque el capital que existía en la Argentina se llevaba toda la plata, sino que lamentablemente la economía argentina la manejaban los británicos y se quedaban con todo. Por eso cuando uno ve lo que decía Escalabrine, Arturo Jauretch, que venían del radicalismo y se incorporaron a nuestras fuerzas. Y le ayudaron mucho a Perón porque Perón planificaba pero necesitaba de la capacidad de todos los hombres. Gracias, Momo, por recordar esta fecha que para nosotros no nos la podemos olvidar nunca. Y yo soy un agradecido. He sido legislador, presidente del Senado, la Cámara de Diputados, interventores en tres provincias y empecé sacándole bosta a la jaula en el perrocarril. Esa, la igualdad, la igualdad que nos dio Perón. La igualdad, el derecho. ¿Saben cuánto eran los estudiantes universitarios en 1946 cuando ingresa Perón al gobierno? 77.000. Cuando se va a Perón en 1955 en 1955 680.000 los hijos de los trabajadores iban a la universidad. Por eso cuando veo que estos trilingos de carta abierta que están metan analizar para que el agujero el mate expresarse así con una sapienza que no la tienen y no respetan ni a los adversarios, no respetan a nadie que no piense como ellos. Cuando los veo estos tipos digo qué pobre, estos tienen que haber estudiado en alguna universidad que realmente no es sí. Finalmente compañero no, estudiaron sí justamente por correspondencia y se le han perdido las principales cartas. Yo quiero agradecerle y iré este recuerdo de Perón también va el que tenemos el corazoncito en su compañera Eva Perón. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!